Yo te juro que en mi cabeza ayer estaba pensando, bueno, Carpio, el lunes, un mano a mano, tranquilamente, hablamos de si hay alguna opción de que el viernes estemos hablando de Mbappé y el Madrid, porque tú no lo has querido descartar. Y yo veo ahora Mbappé y digo, pero ¿dónde queda Mbappé? O sea, ¿quién te conoce con el pollo que hay montado? O sea, Carpio, tú si enciendes la tele esta mañana y no sabes nada de deporte, ves en directo conexiones de todas las teles, la sexta antena 3, tele 5, con Motril, con la puerta de una iglesia de Motril, y estaban contando que la madre del presidente, del expresidente de la Federación Española de Fútbol, el presidente apartado de la Federación Española de Fútbol, la madre de Rubiales se ha encerrado en una iglesia en huelga de hambre. Entonces, yo sé que lo digo todavía y me cuesta creérmelo, pero está pasando, esto es lo que ha pasado. Entonces, no sé qué has pensado tú cuando lo has visto, tío. Me da un poco de pena ver a una madre ahí que está sufriendo por su hijo, y que entiendo que ella piensa que su hijo es un santo varón, pero el episodio es un bochorno más, o sea, es que estamos alcanzando cotas de ridículo internacional. Y creo que le quedan a esto capítulos, porque estoy convencido, Luis Rubiales es un cadáver, es decir, esto ya tiene un componente social que le hace, yo creo que está liquidado para la vida pública, pero va a morir matando. Y de hecho circulan rumores de que cuando sobrevivió aquel episodio de las escuchas con el famoso bolígrafo grabadora, ahí tenía información que podía comprometer a miembros del gobierno y que no va a dudar en utilizarla para intentar presionar al Consejo Superior de Deportes o al gobierno. Este es un rumor, Carpio, muy extendido y creo que no confirmado, que circula mucho por la prensa. Que Rubiales durante mucho tiempo ha sido intocable porque tenía, perdón por hablar mal, porque tenía cogidos de los huevos a miembros del gobierno, pero esto ha sido una especulación no probada. O sea, quiero decir, yo creo que es más un rumor entre la prensa que algo, no sé, a lo mejor luego nos engañamos y de repente... Bueno, yo lo que sí sé es que se demostró que había espiado a gente sin su consentimiento y alguno de ellos, el presidente del Consejo Superior de Deportes y el ministro de Deportes. A mí, si yo soy el jefe de una organización y tú trabajas en ella y hablamos por teléfono y me entero de que me estás grabando, o sea, sales de ahí. Es que no puedo volver a confiar en ti, ¿sabes? Es una muestra de deslealtad tan acojonante. Es verdad, pero yo tengo dudas de qué hace el TAD o el CSD puede inhabilitar a Rubiales por esa razón. Siempre me lo he preguntado, o sea, quiero decir, vale, tú haces algo mal en la federación, sí, pero tú has grabado a un ministro, tiene que ir por la... En todo caso, tendría que ir, entiendo, por la vía penal o... No lo sé muy bien cómo es la resolución de esto, pero... Ya, coño, pues tendremos que revisar un poco la organización que tenemos, porque no puede ser que un ente como una federación de fútbol o del deporte que sea, parezca la aldea de Asterix, ¿sabes? O sea, que eso sea un reino de taifas en el que hay alguien que se levante en contra del gobierno, de quien sea, monte unos escándalos, nos abochone. Porque al final no es la imagen de Rubiales, es la imagen de toda España. Eso es verdad. Eso queda en entredicho. Y el gobierno no tenga instrumentos para poderle inhabilitar o poderle sacar de ahí. Que serán esos... Esas fórmulas serán más o menos rápidas. Yo entiendo... Además se ha esforzado mucho y hoy va a dar otra rueda de prensa esta tarde del presidente del Consejo Superior de Deportes para explicar que no pueden cometer ningún error porque les consta que Luis Rubiales, que tiene abogados especializados en estas causas, están muy pendientes de agarrarse a cualquier defecto de forma para poderse perpetuar al frente de la Federación Española de Fútbol. Toda la televisión española, es decir, la sociedad española, está ahora mismo asistiendo atónita a un encierro, como acaba de contar muy bien el compañero de Televisión Española, de la madre de Rubiales en una iglesia que ha ido esta mañana a misa de nueve y se ha quedado dentro de la iglesia. Es un giro tan inesperado, tan llamativo, que no sé exactamente dónde vamos. O sea, porque podemos hablar de lo federativo, de lo que tú dices, ¿no? Hoy reunión de la Federación, a ver qué pasa si se convocan elecciones o no. El TAD y el CSD si inhabilitan o apartan también a Rubiales ya no solo la FIFA. El viernes Luis de la Fuente. O sea, lo que quieran. El futuro de De la Fuente y de Bildas. O sea, todo eso está en lo deportivo. Pero hay una trascendencia social de escándalo público. O sea, ¿dónde termina? ¿Cómo termina esto? ¿Rubiales en la iglesia? ¿La madre saliendo? ¿Las cámaras una semana siguiendo un gran hermano 24 horas del encierro ahí? O sea, no sé cuál es el siguiente paso. De verdad, estoy muy... Creo que estoy casi superado por lo que está pasando. Ya, pero bueno, a ver, lo que no va a hacer el gobierno es dar marcha atrás y decir... Bueno, venga, para que la madre de Rubiales no le dé una enfermedad, ¿sabes? ¿O algo grave? ¿Y esta mujer abandone su encierro? ¿Le vamos a restituir al frente de la federación? A ver, una madre pierde la objetividad por completo con su hijo. Ellos están poniendo, ya he visto las declaraciones de su tía, el foco en lo de Jenny Hermoso. Yo es que desde el primer momento he mantenido que es que Luis Rubiales hizo... Cada una de las cosas que fue haciendo fue peor que la anterior. Y son muchos los motivos por los que no debe de seguir al frente. O sea, es que está inhabilitado para seguir al frente de la Federación Española del Fútbol. Desde tocarse los huevos en el palco, hasta gestionar esto insultando a medio España, el beso a Jenny, decir que es mentira, obligarla a firmar un comunicado en el que ella no está de acuerdo, plantarle cara al gobierno, amenazar y decirle a la vicepresidenta del gobierno y al gobierno que va a emprender acciones legales. O sea, es que hace un bochorno, pero una detrás de otra. No es solo lo del beso de Jenny a analizar posturas, si me estaba sujetando ella a mí, si me estaba levantando, si fue un piquito consentido, ¿no? A ver, no hay por dónde coger la actitud de Rubiales. Y bueno, va a salir por la puerta de atrás, pero a lo grande, montando un escándalo tras otro. Y parece que su familia está dispuesta a colaborar en ello porque se sienten victimizados. Pero esto al final son comportamientos de manual, de no solo no reconozco mi error, sino que me victimizo y me señalo como el gran perseguido de todo esto. Es un cadáver ya, Rubiales. O sea, ¿tú estás seguro? Es un cadáver. No le queda ninguna vida más. Absolutamente. Pero además, antes de que dijera que no dimitía, de hecho lo escribí en marca, esto había acogido, Rubén, una trascendencia política y social, sobre todo social, que el gobierno que ha hecho de la lucha por las igualdades entre los hombres y las mujeres, ha hecho una de sus banderas, no se podía permitir estos comportamientos. O sea, tener una actitud contemplativa o pasiva, como la ha tenido en demasiadas ocasiones con Rubiales, que eso ya tendrán que dar explicaciones de eso. Pero esta vez la cosa era tan grave y estaba movilizando tanto a la sociedad. Lo estás diciendo tú. Es que el tema de Mbappé ha pasado durante una semana. Hemos dejado de hablar de Mbappé. Todo. Se ha enterrado todo. Todo. Mbappé. Pero un escándalo. El fiel de mercado. Mbappé. Y que hemos ganado un Mundial femenino. El gobierno no podía dejar pasar eso. Y insisto, yo creo que todavía vamos a vivir algún episodio más bochornoso. Porque estoy convencido de que Rubiales va a intentar, como se suele decir en estos casos, tirar del amante. Es decir, si a mí me inhabilitáis, si a mí me quitáis de en medio, voy a intentar morir matando. Ya, pero entonces volvemos a lo mismo de los rumores de antes. ¿Qué es morir matando? Intentar hacer todo el daño posible a quien tú crees que te está perjudicando y que te está desalojando de un puesto que estás convencido de que te corresponde. O sea, Rubiales tiene un sentido totalmente posesivo de su cargo. O sea, dice, yo me lo merezco. Yo he hecho una gestión, mira, el otro día. O sea, yo he hecho una gestión por un pico. ¿Tú crees que por un pico? No, no, no. Si se le hubiera podido contestar ahí, no, no es solo por un pico, que también. Es por toda la cadena de estropicios que has hecho desde que el árbitro pita el final. O sea, has demostrado que no estás a la altura, que no nos puedes representar. No, es que yo soy un tío muy válido. Yo es que soy un tío muy campechano, porque eso a veces lo ha hecho. Le pierden un poco las formas. No, no es que le pierdan las formas. Es que no está a la altura del puesto que representa. O sea, ¿sabes? Hay puestos que te exigen un saber estar y una imagen que o lo tienes o no lo tienes. Si no lo tienes, pues, chico, no vales para eso. ¿Te atreves a vaticinar por dónde van los tiros a partir de ahora? Es decir, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con lo de su madre? ¿Cuál es el siguiente giro de guión de esta serie de Netflix? Bueno, yo creo que el gobierno lo que va a intentar es hablar con la familia, intentar hacerles que recapaciten y que esto no lleva a ningún lado. Pero es que una huelga de hambre, al final, ¿qué es lo que pretenden? Que Jenny diga lo que ellos quieren oír. Jenny Hermoso ha hablado ya de manera muy clara y lo que no puede ser es seguir extorsionándola, que al final todo esto la ha colocado en la situación que ella no quería, que era tener que pronunciarse, tener que dar explicaciones y que se haya montado esto. Pero no puedes aceptar, porque al final es un chantaje. O sea, lo que está haciendo su madre es o rehabilitáis a mi hijo o yo no salgo de aquí y no como. Chico, pues, no sé. Claro, también hay que ver... Es una papeleta, en cualquier caso. Tienes problemas con el wifi o Icarpio, no se ve bien y se entrecorta bastante. Claro, ¿cuál es el siguiente...? Mi pregunta del siguiente paso es, ¿esto va a llegar a una situación en la que su madre, por ejemplo, ejerciendo esta medida de presión de una huelga de hambre, vamos a...? Porque, claro, ahora, hoy en realidad es una situación chocante, llamativa. Lo que hoy es una situación chocante y llamativa de una huelga de hambre y un encierro en una iglesia puede terminar en mañana su hijo la convence y sale y ya está y el show se acaba en un día o en una situación en la que de verdad empecemos a preocuparnos por la salud de una señora dentro de una semana o dentro de cuatro días. Entonces, yo ya no sé hacia dónde van los acontecimientos y no sé si ni siquiera es fácil predecir qué puede pasar. Es que lo hablaba antes con los demás. ¿Y cuál es...? O sea, ahora, ¿va Rubiales a la iglesia para que salga su madre? No sé, ¿le vamos a escuchar en entrevistas? ¿Le vamos a ver? ¿Él va a seguir defendiéndose? ¿Qué va a pasar con él? O sea, no soy capaz de atisbar, ¿sabes? No soy capaz ahora de saber qué va a pasar, Carpio. Creo que con una persona normal te podrías sentar, nombrar un interlocutor que hablase con él y que le intentara entrar en razón y le dijera, oye, por favor, habla con tu padre o entra tú en la iglesia y dile a tu madre que razone, que esto no lleva a ningún lado, que es una persona mayor, que tiene una salud delicada. Pero es que, como no sé, si se produce esa conversación, no sé cómo iba a reaccionar Rubiales. Porque es que Rubiales, estoy convencido de que se cree ese papel de víctima, ¿sabes? O sea, de que es que de verdad él piensa que esto es una conspiración del falso feminismo este que dijo en contra de él para asesinarle, como dijo, asesinarle socialmente. Bueno, no es nada de asesinar socialmente, es que simplemente te has suicidado socialmente con los gestos que has hecho y con tu comportamiento y tienes que pagar. O sea, lo que pasa es que como en este país lo de dimitir no se estila, nadie asume sus responsabilidades hasta que te obligan a asumirlas. Sí, que mostraron su apoyo el viernes aplaudiendo a Rubiales, nos parecía, y el sábado sacaron comunicados contra la actitud de Rubiales. ¿Crees que deberían dimitir? ¿Crees que deberían seguir en sus cargos los dos? Deberían poner su cargo a disposición. Yo no sé si, yo creo que por coherencia tendrías que coger y decir, bueno, a mí me ha nombrado este presidente, esta directiva, pongo mi cargo a disposición. Y decide, si decidís que no continúe, lo asumo. Si decidís que siga, vale. Pero es que en el caso de Bilda ya no es solo que lo decida la junta directiva interina que se va a quedar ahora. O sea, es que las jugadoras parece que no quieren que él siga. Y no dos jugadoras o las ciencias como la otra vez. Y se han posicionado antes que él. Claro, son muchas jugadoras. O sea, no puede hacer una convocatoria. El sentimiento de rechazo que hay ahora mismo hacia Bilda parece que viene de todos los sectores. Si está en una posición, yo creo que muy, muy, muy debilitada. Más debates. Por ejemplo, esta mañana publicaban los compañeros de Onda Cero que la federación ha denunciado para que no exista una injerencia del gobierno español. Andreu Kams, el todavía secretario general, el brazo armado de Rubiales en la federación, pidió a la UEFA que presionara al gobierno. Y una de esas medidas de presión es que los clubes españoles sean excluidos de las competiciones europeas. Por hacerlo lo fácil. Que el Madrid, el Barça, el Atleti, el Sevilla, la Real Sociedad no jueguen la Champions. Que los de la Europa League no jueguen la Europa League. Que Osasuna, si se clasifica, no juega la Conferencia. Básicamente es esto. ¿Qué te parece esto? Bueno, es utilizar cualquier instrumento con tal de intentar seguir aferrados al poder. Lo que dijo ayer Iniesta, que fue de los pocos futbolistas que se han posicionado en la federación Rubiales, su secretario Kams, que es su brazo armado, su mano derecha, van a hacer todo lo que esté en su medida, en su poder, para intentar seguir. Por eso me parece coherente lo que se están planteando en el Consejo. Que es, oye, no puedes seguir ahora aquí como presidente interino el único miembro al que Rubiales no cesó antes de la famosa Asamblea porque era un cargo de su confianza. Con la idea de seguir controlando la federación a través de una persona interpuesta. Creo que esa persona, el presidente de la federación extremeña, no puede estar al frente. O sea, tienes que buscar a alguien que se haya desmarcado de la manera de dirigir la federación de Rubiales. Tienes que irte al otro extremo. Claro, y ahí me llevas a mi siguiente pregunta, que es, hoy se reúne, ha dicho Fouto, que es en una reunión, digamos, informal, los presidentes de territoriales, es decir, no es una asamblea general, no es una junta directiva, es que se reúnen. ¿Crees que la federación debería convocar elecciones? Aunque sea para tener un presidente tres, cinco, seis meses, porque en año olímpico, es decir, en el 24, tienen que volver a convocar elecciones. ¿Hay que convocar elecciones? ¿De la reunión de hoy debería salir una convocatoria electoral? De la reunión, por lo que yo he entendido, en esta reunión se tiene que convocar una nueva asamblea en la que se le dan poderes al presidente interino. Creo que también se puede realizar esa convocatoria que dices. Yo creo que lo que hay que hacer es unas elecciones que duren el tiempo que duren. En solo un año, me parece que es un año, el tiempo que queda del mandato. Pero alguien que esté respaldado, no alguien que haya puesto rubiales media hora antes de que le sacasen de la federación o que haya puesto el consejo por el artículo 33. Lo que creo es que hay que buscar una votación y que dentro de las territoriales y ya sin rubiales y sin las presiones de rubiales se pueda elegir a una persona de consenso. Pero alguien que sea rupturista, que no sea continuista con la línea que se estaba llevando la federación. Porque esto, aparte de un tema de igualdad con los derechos de las mujeres y los hombres, también se ha cuestionado aquí la forma de ejercer el poder de rubiales. O sea, rubiales lo que tenía en la federación era un cortijo. Simple y llanamente. O sea, tú me has dicho, por ir aclarando debates de las preguntas que te voy haciendo, ¿crees que Bilda sí debería poner su cargo a disposición? ¿De la fuente? Sí, también. También. De la fuente sale muy tocado en su crédito. O sea, no convence. No puedes estar... Tienes que tomar decisiones en la vida. Y tus decisiones, si son aplaudir a tu presidente, aplaudir, insisto. Porque una cosa es que te digan, oye, tienes que ir. Bueno, pues puedes ir y escenificar que no estás de acuerdo. Pero si te pones a aplaudirle, te levantas, le estás dando un respaldo en ese momento. Lo que no puede ser es que 24 horas después le estés condenando unas actitudes que tú has aplaudido el día anterior. O sea, eso es una falta de coherencia, es ser muy aprovechado, ¿sabes? Es mucho más honrado. Lo que pasa es que, ya te digo, no estamos acostumbrados por lo que hizo Borja Iglesias. No sé si va a seguir Rubiales, no sé si va a seguir Luis de la Fuente, pero yo no quiero seguir en este escenario. Conmigo no contéis. Que no cuente ni Rubiales y que no cuente ni Luis de la Fuente. Y a lo mejor eso me sirve, me produce que no vuelvo a la selección española, pero soy coherente con mis ideas. Lo que pasa es que eso es la excepción, Rubén. Claro, es que ahí me lleva a la siguiente pregunta, que es otro de los desabiertos. Bilda debería de emitir para ti, de la Fuente no debería seguir al frente de la selección española también para ti. ¿Los futbolistas de la selección masculina crees que deberían pronunciarse? O sea, ¿que deberían seguir el ejemplo de Borja Iglesias? ¿Crees que echas de menos que los capitanes, Carvajal, Morata, Rodri, hablen de este asunto? Totalmente. A mí me ha parecido muy decepcionante, no por inhabitual, porque es lo acostumbrado. Los futbolistas viven en una burbuja. No se posicionan, su entorno les dice que no hablen, que no hablen de temas delicados, que no hablen de temas polémicos. Tienen contratos de imagen en los que los patrocinadores intentan que no se mezclen. Y luego hay otro tema. Los clubes han tenido miedo al principio de posicionarse en esto por el temor a repulsas, a ser castigados a través de un organismo que controla el presidente de la federación, que son los árbitros. Sí, ¿tú crees que ese miedo ha existido también? Sí, lo que pasa es que no lo justifico solo en eso. Pero a mí me consta que hay clubes que dicen, no, 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 aquí no te metas con la federación, que estos te toman la matrícula, eso te lo dicen así, te toman la matrícula y luego te pasan factura. Y no estoy hablando, que la gente no piense que estoy hablando en clave Real Madrid y Barcelona exclusivamente. Estoy hablando en clave equipos que llegan las últimas jornadas, que se están jugando el descenso y que un penalti a favor o en contra les puede mandar a segunda o permanecer en primera. Y ellos piensan, no sé si con razón o sin razón, pero a mí me consta que en varios clubes piensan que si te pronunciabas mucho en contra de Rubiales, los árbitros te podían pasar factura. Vale, o sea, tú también echas de menos que los jugadores hablen y luego... Los jugadores son absolutamente, oí está Rubén, absolutamente, viven en su burbuja, viven en su mundo de privilegios y todo lo que no les afecte a ellos no se solidarizan con nadie, con nadie. Incluso ni con sus propias compañeras de la selección, pero es que ellos lo ven como otro mundo. Más preguntas que te hago. Temes, ya sé que habrá gente que dirá, Rubén, ¿no le vas a preguntar a Carpio por Mbappé? ¿No le vas a preguntar al mercado? Sí, luego le pregunto, no os preocupéis, pero claro, es que el tema del día es el tema del día, claro. A partir de ahora, la federación podría ser, digamos, intervenida, no sé si de facto o algo así, por el CSD o por el TAT. ¿Te da miedo que esa denuncia de Andrew Camps, del secretario general ante la UEFA, con esa amenaza velada de exclusión de los clubes, termine en algo real? Es decir, ¿te da miedo que el Madrid, el Barça o el Atleti no jueguen la Champions del año que viene? ¿O de esta temporada? No, para nada. Rubiales es ahora mismo un apestado. Y es un apestado con cargo de, bueno, ahora está inhabilitado temporalmente por 90 días de vicepresidente de la UEFA, pero Rubiales va a ser despojado de todos sus cargos. Eso incluye ese cargo de la UEFA. Cualquier medida de presión que haya intentado ejercer va a ser inútil porque los organismos, la FIFA fue que eso, por cierto, no nos dejó en buen lugar. De nuevo nos queda, a mí me queda la sensación de que tienen que venir de fuera a rectificarnos o a guiarnos, a reconducirnos, a decir, sí, sí, ya sé que el consejo que está, pero somos nosotros los primeros que, o sea, si Luis Rubiales hoy no puede estar atrincherado en su despacho, en la Federación Española de Fútbol es gracias a la FIFA, no al gobierno español. Y eso me parece un síntoma de debilidad. Sí, lo hemos hablado esta mañana también. Es verdad que Fouto decía ya, pero es que estos son los plazos y imagínate que por hacerlo rápido se hace mal. ¿Y qué pasa? ¿La FIFA no tiene plazos? No, pero claro, yo creo que es de manera distinta y Fouto decía. Claro, tú imagínate que por hacerlo rápido se hace mal, Rubiales se agarra un defecto de forma y no le puedes meter mano luego por eso. Es la defensa de Fouto. Yo de lo que hablo estoy de acuerdo, pero de lo que hablo es que se tienen que cambiar esas leyes orgánicas para poder permitir que en un caso de extrema gravedad como es este, en un caso de extrema gravedad, los organismos españoles puedan actuar de forma rápida y con contundencia y no tengas que esperar a que pase un tiempo, a que se cumplan unos plazos y unos procesos y a que mientras tanto te vengan de fuera y actúen por encima de ti. A mí al final la sensación que me deja es que fuera tienen unas leyes que son más efectivas que las que tenemos nosotros. ¿Te preocupa, Carpio, que Rubiales siga dirigiendo la federación desde fuera? Es decir, que al final tiene a su gente fuerte todavía dentro, el secretario general sigue siendo el mismo. ¿Te preocupa que Rubiales siga mandando en la federación desde fuera? Lo va a intentar, pero con todo el histórico del asunto Rubiales que tiene el Consejo Superior de Deportes, o sea, el gobierno se mueve, tarda en moverse y se mueve tarde. Y ha mirado y ha sido muy condescendiente con Luis Rubiales y le ha permitido demasiadas cosas. Ellos ponían la excusa que ponían para eso es la guerra que hay en el fútbol español entre Tebas y Rubiales. Si quitamos a Rubiales, Tebas iba a controlar absolutamente todo el fútbol y eso tampoco es bueno. Bueno, a mí no me convence eso mucho. Yo creo que Luis Rubiales, antes de lo que pasó en Sidney hace una semana, hace ocho días, ya había dado motivos para que le hubieran desalojado de... ¿Y por qué no lo hicieron, Carpio? Pues ahí es donde volvemos a lo que estábamos hablando antes. ¿Qué puede tener Rubiales, más allá de su amistad, de la que él presumía con el presidente del gobierno? Eso yo creo que, bueno, tienes una amistad, pero si tu comportamiento es injustificable, el presidente del gobierno sabe que no se puede permitir la tolerancia con ciertas cosas. No sé qué es lo que tiene o lo que tenía para que le mantuviera el gobierno. Lo que sí que creo es que nos vamos a enterar en estos próximos días de lo que tenía. O sea, ¿tú crees que se puede...? Sí, tú tienes claro, perdóname. Tengo claro que Rubiales va a utilizar eso. Lo que él considere que es armamento contra el gobierno, lo va a utilizar. O sea, ¿tú crees que Rubiales tiene algo de...? Es que es la personalidad de Rubiales, Rubén, es ir al choque. O sea, es ir frontal. Es decir, él te conoce, estás conmigo contra mí. Yo le conocí durante un breve tiempo, nos llamamos bien, en la primera ocasión, en el caso de la institución de Lopetegui, escribí lo que yo pensaba y fui crítico con su forma de actuar. Y desde ese momento fue, vale, ya eres un enemigo. Eres un enemigo. Bueno, pues, por desgracia, en esta profesión tienes que estar acostumbrado a eso. Porque esos comportamientos suelen pasar. Es una institución muy extendida entre los protagonistas con los que nos relacionamos. Hay gente que ha decidido en la vida que si no le das siempre la razón eres un enemigo. Y eso es. Y eso pasa. Ya, pero, o sea, ¿tú crees, estás convencido de que vamos a ver de repente una publicación de una noticia bomba, de una conversación que todo el mundo entenderá que ha sido filtrada porque él la tenía? O sea, ¿de cuándo él se le acusó de grabar a ministros? No me sorprendería nada. Nada, ¿eh? Ya, pero, quiero decir, grabar sin el consentimiento del otro y publicar encima esa conversación. Escuchas que son, como todos sabemos, son totalmente ilegales. Es ilegal hacer eso. Claro. Por eso te digo que en el momento en el que sabes que alguien te ha hecho eso, si está en tu mano y en la mano del gobierno no estaba, lo estamos viendo ahora, es que tienes que apartar esa persona. O sea, alguien que utiliza eso, que al final son métodos de chantaje, o sea, eso es comportarte como un matón, ¿sabes? Entonces, utilizar esos métodos no puedes, no puedes estar, no pueden mirar hacia otro lado. Y en esto el gobierno miró hacia otro lado. Por eso yo creo que ahora se han puesto en movimiento, han tardado, saben que les están reprochando que esto, que no haber actuado antes, pero van a actuar de manera contundente. Y creo que de la federación, cualquier rastro de la época de Rubiales va a ser borrado. Te voy a hacer otra pregunta de una de las cosas que dijo Mónica Marchante hace unos días y de la que hemos hablado antes. Solo quiero recordaros que si os perdéis la charla de Carpi o la tertulia o tal, o lo que sea, porque no lo podéis ver o porque te tienes que ir ahora a comer o a trabajar o lo que sea, que todo el contenido del canal que se emite en directo por las mañanas se sube, editado, con las mejores partes al canal de YouTube por la tarde. Por si no seguís el canal de YouTube, que es gratis seguirlo, que allí se llama suscribirse, os dejo el enlace en el chat, pincháis, os suscribís, os salta la campanita, la activáis y podéis ver todos los vídeos de todas las cosas que se publican aquí, como la charla ahora con Carlos Carpi o como la tertulia de antes, para que lo sepáis. El otro día dijo Mónica Marchante, igual esto se termina convirtiendo en el Me Too español. ¿Crees que puede llegar un movimiento así? Porque no sé si has visto esta mañana publicado otras cosas de otras personas relacionadas con el mismo tema, que no he querido tocar aquí porque, claro, tienes que probar las acusaciones, entonces hay que darle el espacio que se tiene con las acusaciones probadas. Eso es un tema muy delicado. Lo que sí que creo es que esto va a servir, va a ser un impulso más para avanzar en un camino de la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer. Rubiales hablaba de, en su asamblea extrafalaria, habló del falso feminismo. Yo creo que no hay falso feminismo, lo que hay es un feminismo que, lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres, y eso significa acabar con actitudes o con privilegios que han estado muy asentados en la sociedad española durante años. Y esto lo va a posibilitar que se avance un poco más en eso. Pero esto yo creo que ya no es una cuestión del gobierno. O sea, es que es la sociedad la que exige eso. Es que tú hablas con gente más joven y ves que de manera natural tienen asimilados unas actitudes y unos comportamientos que la gente de nuestra edad, de otras generaciones, todavía hay cosas que nos rechinan. Voy a volver un segundo al asunto Bilda y De La Fuente para preguntarte por una cosa. Vídeo que ya hemos colgado en el canal de Instagram, lo ha colgado Angelito Cairo Secouni. Os pregunto por esta opinión que acabo de dar y le pregunto a Carpio. Atención a esto. Tú vas el viernes a la Federación, a la Asamblea Extraordinaria, de Palmero de Rubiales a aplaudir al lado de De La Fuente y el sábado, después de aplaudir a las palabras de Rubiales allí y de aplaudirle que no dimita, sacas el sábado un comunicado diciendo que no estás de acuerdo con Rubiales. Entonces, ¿para qué cojones vas de Palmero el viernes? Yo no lo entiendo. Lo mismo para De La Fuente. O sea, no entiendo esta actitud, salvo que esté pasando algo que no sepamos, salvo que sea una estrategia para que Rubiales siga teniendo gente afín y que no lo parezca dentro de la Federación. Bueno, el vídeo completo con la opinión de lo que pienso sobre esto está en el canal de Instagram que os acabo de spamear en el chat. Carpio, ¿qué cambia del viernes al sábado para que el viernes vayan a aplaudirle y de Palmero, los de La Fuente y Bilda, y el sábado saquen comunicados contra él? Bueno, cambia una cosa muy importante, que el viernes sigue siendo tu jefe y es el que te paga y el sábado ha dejado de serlo. Pero tú, entre medias, quedas como cagancho. Esa es la verdad. Ese giro de viernes es difícil de explicar, ¿eh? Hay una frase que dice que el miedo es libre en cada uno, ejerce sobre cada uno un efecto, pero yo creo que han quedado muy cuestionados los dos seleccionadores. Porque hubo gente, insisto, en que estuvo en esa asamblea, que estoy convencido de que les, de hecho lo han reconocido, les obligaron y a algunas mujeres las dieron instrucciones muy indicadas de colocaos aquí en la primera fila para que se os vea bien, para que se vea que hay mujeres y que las mujeres están con el presidente. ¿Te consta eso, Carpio? Lo han contado ellas, ¿eh? Sí, sí, sí. Algunas de las miembros de, de las once miembros del staff, hombres y mujeres, pero algunas de las mujeres del staff de Jorge Vilda han declarado que fueron, recibieron órdenes precisas y concisas de que se colocarán allí. Vale. Y ahí se ve a gente que está, pero se la ve en una actitud claramente incómoda, que es decir, joder, vaya papelón que estamos haciendo, yo no estoy de acuerdo con esto. En el caso de los dos seleccionadores, sus palmas lo que están es mostrando su conformidad con el discurso del presidente. Yo si me pongo a aplaudir es porque pienso que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Si no, pues probablemente este me quede callado y diga, joder, madre mía, lo que está diciendo. Pero si me pongo a aplaudir y entonces salir una vez que la FIFA ya te ha inhabilitado y que ya ves que no es el presidente, salir y criticar ese comportamiento, joder. Por eso creo que por lo mínimo lo que deberían por coherencia es poner su cargo a disposición y decir, el próximo presidente que venga, que tome la decisión de si quiere seguir contando conmigo como seleccionador o no. ¿Quieres decir algo más de lo que ha pasado hoy, del asunto Rubiales, del asunto, no sé, de cualquiera de las cosas de las que hemos hablado, la madre Rubiales, o sea, es que se juntan tantas cosas que no lo sé. Te digo una cosa, Rubén, respóndeme tú ahora una pregunta. Pregunte. ¿Qué pasa si ante esta medida ejercida por la madre de Luis Rubiales la madre de Jenny Hermoso se mete en otra iglesia y dice estoy harta de la campaña de acoso a la que se está sometiendo a mi hija que encima fue víctima de un acto, llámalo el que quiera que lo llame violación y el que quiera que lo llame un acto inapropiado por parte de su jefe. Como no la dejen en paz, no salgo. ¿Qué haces? O sea, por eso te quiero decir es que no puedes, esta medida no puede, no puede salirse con la suya, ¿sabes? Yo respeto mucho los sentimientos de esa señora que pensará que su hijo es Gandhi, pero así no se hacen las cosas. El dolor de una madre es ya está. ¿Sabes qué? Sí, sí, por eso lo entiendo. Claro, eso es. Claro, pero todo lo demás. Yo es que no he dejado ya ningún escenario, de verdad. O sea, viendo cómo se está montando la película que de repente, yo qué sé, es que no lo sé, ¿sabes? No sé si... No lo sé, no sé cómo termina. Y aquí no sé. ¡Gracias!